Mi piscina el día de hoy, miren la remodelación que hicimos La verdad es que me costó mucho hacer esta remodelación Pero yo siento que es algo bonito Y que la gente que venga luego a tomar un ratito de la piscina Porque hay algunos lugares que está haciendo muchísimo calor Pues van a disfrutarlo porque va a estar bonito Y a la gente le va a gustar A mí me gusta, ¿ustedes les gusta? Porque a mí sí me gusta Ay, miren quien viene por allí, oye ¡Spartum! ¡Hola, hola! ¡Ey, Espartum! ¿Qué traes en la mano? ¿Qué es eso? Eso, eso son papitas Papitas fritas Papas fritas ¡Ey! Son de la McDonald's A ver, ponlo aquí, ponlo aquí Sí, sí, sí ¡Qué ricas! Entonces has ido a la ciudad a comprarlas No ¿Y de dónde las has sacado? Porque aquí no hay cerca una tienda McDonald's La bruja La bruja me ha comprado No me ha comprado, me ha regalado esta papa Ay, no, 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 no ¡Espartum! ¿No qué? ¡Espartum! 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 La bruja siempre cuando te da cosas es porque algo malo trae ¿Por qué, Espartum? Sí, pero es que la vi feliz Y dije ¡Mmm! La bruja Aquí no vuelven tensiones malignas La bruja siempre va a estar feliz Para literalmente que caigas Ay, no te ha bastado con todas las veces que te he dado cosas Y nos hemos terminado convirtiendo en varias cosas y así por eso Pero es que estaba de buenas, te lo juro Yo puedo estar de buenas y odiándote ¿Ves? Lo veo imposible eso Bueno, por lo menos entonces si no te ha pasado nada Invítame un poquito porque yo sí quiero papas Te invito, te invito Invítame, invítame ¿Pero por qué me das las chiquitas? Porque la bruja me dijo Si llegas a ver a Mora, entregale estas papas que es para ella O sea, la bruja también me invitaba papas Pero me invitó a las chiquitas y no a las grandes ¿Por qué? ¿Y por qué a ti te dio grandes? Si quieres vamos a reclamarle ahorita O sea, la bruja te dio a ti las grandes y a mí las chiquitas No creo eso posible porque la bruja me quiere La bruja siempre me da a mí las cosas grandes O tal vez le picó un mosquito y ahora me quiere a mí No creo eso posible Yo creo que estás mintiendo y la bruja me dio a mí las papas fritas grandes Y tú las cambiaste, ¿verdad? No, ¿cómo que? Es parto, te conoceré Dime la verdad Te lo juro, te lo juro No, no mientas ¿Cómo que no? No mientas No, no te estoy mintiendo ¿Cómo que no me estás mintiendo? No te estoy mintiendo, la bruja me dio estas papitas para mí Y me dijo en caso de que encuentres amor y te pidas No, 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 la bruja no puede haberte dicho eso La bruja te dijo al revés Yo estoy segura que la bruja te dijo que esas papas fritas son mías y estas son tuyas Porque la bruja siempre piensa en mí Toma, te las diré Míralas A ver La bruja siempre me da cosas a mí Ah, sí Sí, sí, me confundí, me confundí Pero ya te las comiste ¿Qué eran estas entonces? Toma Pero esas ya me las comí No creo que te hagan daño Pero no creo que te hagan daño No quieres que te hagan daño No quieres que te hagan daño ¿Mora? El parto Las papas fritas chiquitas eran tuyas, ¿verdad? Dime la verdad Porque Dime la verdad que esas papas fritas chiquitas eran tuyas y no mías Sí Ella me dio dos tipos de papas, pero no sé Ay, ya sabía, era tuya Me acabo de comer las tuyas Ay, ¿por qué? ¿Mora? Mi estómago me duele ¿Mora? ¿Mora? Sí Mi estómago ¿Mora? Toma Llámalo al hospital Llámalo al hospital, por favor Ya, rápido ¡Rápido! Aló, doctor, por favor Tengo una ambulancia Dígame, doctor Dígame cómo se encuentra Mora Bueno, joven Lamentablemente tenemos que Ternarla aquí porque Necesitamos analizarla Ya que parece que tiene un virus muy Muy potente Y queremos saber el porqué Y cómo eliminar ese virus Así que lamentablemente se quedará Unas horas O días Aquí en el hospital No me diga eso, doctor Mora ¿Me escuchas, Mora? Sí, ya me dijo lo mismo el doctor A mí me puedes, por favor, tapar Que no quiero que me vean aquí Cuando entren al hospital Voy, voy, voy Ay, cómo te cuesta Ay, ay, ay Oye, por cierto Había una mesita atrás La mesita también Déjala Que la tuvieron que mover No sé por qué Mucho, mucho pis, Mora Sí, es que te olvidas de todo Me da el estómago Mora Escúchame, aparte de esos papitos La bruja me dio otra cosa ¿Qué te dio? Ya no quiero saber más de la bruja Esta poción Tal vez es la cura, Mora No, no, no No me vas a echar nada Porque en la bruja Estoy harta de la bruja Porque siempre que dices Algo de la bruja Algo es para ti Y termino perjudicándome Y yo, ya basta Pero no Es que Y si es la cura, Mora Recuerda que el doctor Dijo que es un virus Me voy a terminar muriendo Por tu culpa Déjame No, Mora Hay que probarlo, Mora No No me vayas a echar nada Lo siento, Mora No, pero es que no Ay, ay, ay ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta puerta? No sé ¿Y por qué tú estás? ¿En qué me tiraste, tonto? ¿A dónde nos ha llevado? Me dio la bruja Es que no sé Me dio la bruja Y dije Yo pensé que era la cura Pero parece que no No, no Siempre con tus tonterías ¿Ahora qué es esta puerta? Esta puerta nos lleva a algo malo Va a ser tu culpa, Spartan Nuestra peor es pesadilla ¿Por qué culpa? ¿Por qué me tiraste una poción Que no debías haberme tirado? Ahora pues Ahora está cerrada ¿Cómo que está cerrada? A ver, deja Yo la veo Ay, esto no está cerrado Está abierto A ver, déjame ver No veo, no veo ¿Dónde estamos, Spartan? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Spartan Porque hay muchos Porque hay muchos Tú, Spartan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Spartan Esto parece un... Ay, me duele la cabeza Espérate, espérate No te subas ahí No te subas ahí Me está doliendo la cabeza A ver, a ver ¡No! ¡Ey! ¡Au! ¡Mi cab... ¡Ah! Estamos dentro de tu cuerpo, Mora ¡Esparto! ¡Tu cerebro! A ver, otra vez ¡No! ¡Ey! ¡Ya, bájate que me duele! ¡Ya, ya! Lo siento, lo siento ¡Esparto! ¿Y por qué hay tantos Spartos? Porque siempre me fascinan Y siempre están en mi cabeza Por eso Porque siempre quiero una venganza Hacia ellos ¡Solo por eso! Yo creo que Mucho que es sin mí, ¿eh? Eh, no Es porque eres un tonto Y los tontos Si es que No hay que... Mira, no me importa Es que hay que concentrarnos Tenemos que buscar Y... Quizás aquí Hay algún recuerdo O algo que me diga Que... Porque estoy enferma Y así, ¿sabes? Ya que estamos dentro de mí ¿Por qué tienes una computadora Dentro de tu cerebro? Porque aquí está todo Lo que he vivido En todo este... Hasta este momento Y recuerdos La vez que conocí a Timo La vez que conocí a Ale La vez que conocí a Raptor La vez que conocí a Sparta Entonces voy a buscar A ver si podemos reproducir Un recuerdo A ver No, no, no No quiero, no, por favor Recuerdo más vergonzoso No, no, no Por acá, por acá No busquen, ya Ya, escúchame Escúchame, tonto Hay que aprovechar De que estamos aquí Para ver una solución O algo Del virus que tengo Porque si no lo encontramos Recuerda que me voy a terminar muriendo Bueno, tu cerebro Como que un poquito Mi cerebro es grande Que por abajo hay más Eso no lo mires Además Mi cerebro es súper cool Oye, por cierto Mira, tiene estas cositas acá Eso quiere ¿Te llamaste? No, no, no Eso quiere decir que estoy tan infectada Que hasta Que hasta mi cerebro Está haciéndole daño al virus Debemos Escúchame, Spartan Esto no es normal Debemos encontrar ya una solución Antes de que ya me termine pasando algo malo Y esto Antes que se dañe todo tu cerebro ¿Qué vas a jugar? ¿Desde cuándo está acá? A ver, a ver Déjame ¿Desde cuándo está? No, que no esté cerrada Creo que yo solamente Yo creo que yo soy la que puedo abrir Porque es mi cuerpo Sí, es mi cuerpo Ven acá Sígueme Es tu cuerpo A ver Pues sí Cierra Pero cierra Ay, ya Ay, hay escaleras No Si algo me ha enseñado Mis papás Es que no tienes que bajar escaleras Ay, no seas miedoso No seas miedoso Bájate ¿Qué es esto? Mis costillas Mis costillas Oye, pero mis costillas están infectadas, Spartan Sí, ya están infectadas Están a punto de Ah, por eso está de punto de llegar a tu cerebro del virus Si ya está infectado a este punto Tenemos que limpiar O sea, desinfectar, obviamente Tenemos que desinfectarlas desde el principio Entonces, tenemos que llegar acá hasta donde Dale, dale Sí, sí, sí Sí, pero ¿cómo vas a acceder el virus? Creo que Creo que encontré la solución Bueno, porque tienes un coche en tu cuerpo No tengo la menor idea Pero si hay algo ahí Utilízalo Me llevo todos los bloques Adiós Bueno, hay que desinfectar todas tus costillas Escúchame Escúchame Vas Te escucho A sacar Virus Solamente despacio No quiero que me termines lastimando, ¿ok? Ok 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 Yo quito uno aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto es lo que pasa por culpa de parto Oye, por cierto Si no llego arriba Voy a tener que ponerme a huesos por al lado, ¿ah? Ahí está Quito esto Tranquilo que Las operaciones no duelen cuando estás dormida ¿Cómo que las operaciones no? Ok Ok Pero fíjate que no estoy anestesiada, ¿sabes? Fíjate que solamente me echaste una tonta poción y no sé qué más, así que anestesiada Cuidado, pampas, un hueso de más, ¿eh? ¿Te imaginas? Al final terminó Terminamos saliendo aquí Yo toda dolorida Toda rara No, 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 no Basta, por favor Ya basta Ya basta Estoy sufrimiento Toda es tu culpa, Spartan Esa patata de bien ¿Por qué mi culpa? Tú quisiste comer las papas Pero esa era tuya Esa era tuya No era mía Y al final termina Ya lo sé Pero es que Es que ¿Por qué siempre te dan lo más grande a ti? Porque la bruja a mí me quiere Porque esto Este sufrimiento era tuyo, no mío Me dio Cuatro papitas Pues esas eran las tuyas Y yo no debería haber sufrido esto por tu culpa Pero bueno, por lo menos Por lo menos te di una poción Para que solamente se te quite el susto Porque estoy segura que esa poción era para que Yo pueda salvarme Ahora el problema de yo salvarme Es que tenemos que encontrar ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué estoy tan infectada? Saca todo eso ya Voy, voy, voy Estoy sobre tus costillas, espera Pero llévate todos los virus Los estás dejando tirados, tonto Llévate todo No, sí No, sí, yo tengo 16 ahorita No, yo tengo acá Pero no me gustes ni eso Si no te voy a lastimar Hazme una colera No, si caigo fuerte en tu... Ya, tírate, tírate Te voy a lastimar Tírate, tírate Mira, te doy todo el virus que yo tengo Ahí está Llévatelos Y hay que luego quedárselos al doctor Y que el doctor me sigue ¿Qué es lo que está pasando? Oye, por cierto ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir o qué? Porque no tengo idea No sé, ya completamos Uy A ver, ábrelo tú Y trátalo Bueno, no puedes ¡Ay! No se puede ¡Ay! ¡Ay! No, ya no Ahí Yo lo abrí Ven, 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 ven ¡Cierra la puerta, por favor! No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces? No, ¿qué es esto? Un laberinto No, odio los laberintos Esparto Creo que esto de acá es mi intestino ¿Cómo? Por acá pasa la comida Sí, yo creo que sí Y es que por acá pasa la comida Tenemos que encontrar rápido una salida Porque si no ¡Ay! Ya, 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 ya Estás en una cama A menos que el doctor mande a una enfermera Y te haga comer Sí, pero Pero, pero, pero ¿Tú no te das cuenta que tengo suero? Y el suero también pasa por mi organismo Y al final va a venir aquí un lago de suero Así ¡Es cierto! Y nos vamos a ahogar Rápido, rápido Yo no sé de estas cosas Encontramos una salida, encontremos una salida Acá no hay salida Esparto, 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 Esparto Acá no hay salida Vente, vente, vente No, no hay salida aquí ¿Dónde hay salida? ¿Dónde hay salida? Y, y, eh ¿Qué podemos hacer? Esparto, ¿dónde vamos? Hay tres caminos Acá tres Porque eso ya ha ido a verlos ¿A dónde vamos? Bueno, hay dos ¿Cuál? ¿Cuál elige? Elige uno Sí, no sé, este, este Te sigo, te sigo, te sigo No sé No hay nada Ahí, ahí, ahí Sigue, sigue, sigue No, acá tampoco Tampoco No, tampoco Ay, Dios mío Acá, acá, acá esparto Acá, este es el último que nos queda Acabo de volverme a la puerta Es increíble Ven, ven, ven Ay, creo que por acá puede ser Porque es la última salida ya Sí, nos logramos Sí A ver, voy a abrir la puerta Rápido A verlo tú Ya lo abrí, ya lo abrí Ven Esto huele a popo Llegamos a tu A tu A tu A mi trasero, sí Sí, a tu trasero A tu trasero Eh, te podrás A ver Y si te hundes ahí en el popo No, espérate No, no, no ¿Qué? ¿No qué? Oye, pero Ese popo es Es peligroso, eh Bueno Espérate, ten cuidado Yo lo paso Y huele muy mal, eh Sí, bueno ¿Tú dónde crees que estamos? Pasa, pase y caerte, por favor Ay, ya está Oye, creo que estamos llegando A la parte final Porque si esto es la Estamos en mi trasero Eso quiere decir que Puede ser que el virus venga de acá Espartor ¿Y qué son estos cofres? Mira esto Porque hay armadura Espartor Creo que estamos a punto De enfrentarnos al virus letal Que, que, que está haciendo Que, que no Que me pase esto a mí Prepárate Prepárate Porque siento que Voy, voy, voy Siento que atrás de esta puerta Vamos a encontrar Hay que eliminar al virus De una vez por toda ¡Pasa! ¡Oh! Soy virus Pégale, pégale, pégale ¿Cuántos virus hay acá? ¿Cuántos virus hay acá? Dios mío Cuidado, el parto No te fueras Que el virus no te mate No te mate el virus Yo le pego Yo le pego Ayúdame Pégale, pégale Sí Sí Lo hicimos Destruimos al virus Eso quiere decir Que debo estar sintiéndome bien Y en cualquier momento Ah Mora Mora Ay Ay Espartor Volvimos Volvimos acá Estamos en el hospital Estamos Estamos aquí Espartor Me siento muy bien Mírame Mírame Tierra firme ¿Estás bien? Sí Entonces eliminamos el virus Uy, Uy Todavía no está bien Pobrecito Lleva aquí una vida etera Echado ahí Bueno Quiero un abrazo Ya, déjalo Doctor Doctor, estoy bien Nos curamos Le va a parecer extraño Pero es que nos metimos a mi cuerpo Y detectamos el virus Lo acabamos Y ya estoy bien Pero, ¿cómo es eso posible, jovencita? ¿Y qué tipo de virus era o qué? No sé qué tipo de virus era Pero era así que parecía como una esponja fea Y luego Verde Ajá, verde, amarillenta Y luego el virus era de muchos colores Así que quería atacarnos Pero acabamos con todo Porque llegamos a mi tercero Doctor, no sé cómo No sé cómo llegamos a eliminar el virus Pero mire Recolectamos esto A ver si le sirve Ajá Entonces, ya me puedo ir, ¿no? ¿Sí? Adiós Esto me va a servir Hasta luego Cuídense Ay, qué fácil Escúchame Deja de hacerle caso a la bruja Chicos, por favor Dime en los comentarios Esparto Deja de hacerle caso a la bruja Así que deja tu like Y suscríbete Para más videos Adiós Adiós